¿En dónde estará mi novia? ¿Por dónde andará volando? Ya tengo trescientas noches que me las paso llorando Sé que me voy a morir pero las sigo buscando Ya la busqué entre las nubes pero ni rastro siguiendo Ya la busqué entre los mares también por toda la tierra Se le hace que está escondida y espera que yo me muera Se perdió, se perdió, se perdió, se perdió la novia mía Se escondió, se murió, yo qué sé, yo sé bien que anda perdida De tanto sufrí por ella, mi vida se está acabando ¿En dónde andará mi novia? Se está mi vida llevando Nada me importa morir, voy a seguir preguntando Se perdió, se perdió, se perdió, se perdió, se perdió la novia mía Se escondió, se perdió, se perdió, yo qué sé, yo sé bien que anda perdida ... ... ... ... ... ¡Gracias!